Yo me río porque estoy leyendo un comentario de un amigo que me escribe por WhatsApp que ya fue compró su marvete y se lo dice rápido. No vaya a ser cosa que el presidente Luis Abinader se arrepienta. Sometan la reforma, la aprueben y yo tengo que pagar el marvete más caro porque ya está disponible el marvete. Compren su marvete a tiempo. No esperen la última fecha. Para que no le ocurra como me pasó a mí en una ocasión que se me olvidó. Salí un sábado en la mañana para la peluquería. Me detuvo un agente de la DGC. Hizo un marvete. Me pongo mi mano en la cabeza. ¿Sabes lo que me dijo el agente de la DGC? Vamos para la San Luis, para la fortaleza. Preso el vehículo. Tuve que salir a hacer una larga fila, pagar una recarga y pagar la multa de mil pesos. Pero a mí, como a muchos, eso se me olvidó. Entonces, desde ese momento, eso hace más de seis años, yo aprendí la lección. Yo lo compro inmediatamente. Porque con el trajín, con los inconvenientes, se te puede olvidar. Se olvida. Y la fiesta navideña se olvida. Y a otros, cuando recuerdan que hay que comprar, no tienen el dinero. Entonces, en vez de mil quinientos pesos, en vez de tres mil, tú pagarías más. Porque vas a pagar el recargo, que son mil quinientos pesos, y vas a pagar la multa de la DGC. Y eres un afortunado, si el DGC te dice en una motocicleta, venga detrás de mí. O vamos allí a la San Luis, en el caso de Santiago. Porque hay otros que te montan tu vehículo en una grúa. Y si te montan el vehículo en una grúa, eso puede ocasionarle daños a tu vehículo. Te lo rompen, te lo rayan, te rompen los bombes, las luces. Y después tú terminas pagando cinco o seis veces más de lo que vale un marbete. Así que, y se evita las filas. Porque principalmente los choferes de carro de concho, esperan el último día. Y el último día, te vas a encontrar con la fila gigantesca. En las asociaciones y en las entidades bancarias. La gente comprando el marbete. Pero tú vas ahora, no hace fila. Lo compras tranquilo. Y te evitas ese tipo de inconvenientes. Entonces, vamos a evitarnos eso. Vamos a evitar coger esa lucha. Pero vamos a seguir con los temas, vamos a seguir. Dice Abinader, que estas navidades serán extraordinarias. Que estas serán las mejores navidades. Que serán muy buenas estas navidades. Y qué bueno, señor presidente. Señor presidente, qué bueno que usted está dando garantías. Que estas navidades serán muy buenas. Pues, señor presidente, con esta propuesta de reforma fiscal, el dominicano se estresó. Y el dominicano está ansioso. El dominicano está molesto. Y ya la reforma ya no va. Retiraron la reforma. Y el dominicano está molesto. Usted le pasa por el lado a sus amigos y no los saluda. Y no se siente incómodo. Es que la gente anda molesta. Y la gente no sabe por qué todavía anda molesta. O no se da cuenta que anda molesto. Entonces, el gobierno tiene que garantizar unas navidades. En alegría, en felicidad. Pero para esto, el gobierno tiene que mover el dinero. Tiene que circular. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es pagar el sueldo 13 temprano. Para que el dinero empiece a circular. Y dan los bonitos eso temprano. Para que las navidades, para que esta navidad sea buena. Porque el dominicano está estresado, enojado, molesto. Y no se está dando cuenta. El dominicano anda así. Y todo fue por el susto, por la amenaza de la reforma fiscal. Por eso. Ayer colgó en su red social X o Twitter una bocina del gobierno, una propuesta. Porque luego de que se cayó la reforma fiscal, aquí hay gente identificando donde probablemente se pueda conseguir dinero fácil. Dinero rápido para el gobierno gastar. Y yo estoy de acuerdo que el gobierno debe gastar. Pero hay unos curiosos ahí buscando de dónde sacar dinero fácil. Y esta bocina del gobierno, ¿cómo se llama a ellos? Virgilio Félix. La bocina de Virgilio Félix, ayer, en sus redes sociales, identificó que hay un dinero que el gobierno puede buscar en el 4% para la educación. Oye, Virgilio Félix. Oye, gobierno. No se metan con el 4% para la educación. No le pongan las manos al 4% para la educación. Escuchen bien. No le pongan la mano a eso. Que ustedes no compraron sombrilla amarilla. Ustedes no marcharon. Ustedes no protestaron. Ustedes no aportaron a la causa de la sombrilla amarilla por el 4% para la educación. Yo sí, del Luis Durán sí, yo sí protesté. Activamente protesté, marché. Compré mis sombrillas, mis camisetas, con mi dinero. Y reclamamos por el 4% para la educación. Y se logró esa conquista. Entonces, no me vengan ahora las bocinas del gobierno como Virgilio Félix. Que no me venga Virgilio Félix ahora con la propuesta de que el 4%, que educación funciona bien con 1%, o sea, con 75 mil millones. No, señor. Ah, que hay que eficientizar ese 4%, pero no quitándoselo. Usted quiere que educación sea eficiente. Si el ministro Ángel Hernández no va para eso, quítelo de ahí. Mándelo para su casa. Si los que están ahí en el INAVIE, que el que está ahí en el INAVIE no va para eso. Un inservible, el que está ahí en el INAVIE, cancélelo. Mándelo para su casa. Si los funcionarios de educación no han dado pie con bola, mándelo para su casa. Pero no atenten contra ese 4%. Miren para otro lado. Si ustedes quieren dinero, apresen narcotraficantes y roben el dinero. Busquen los evasores fiscales, sometan a la justicia, quiten las empresas, lo que ustedes quieran. Apresen políticos corruptos, quiten el dinero, lo que ustedes quieran. Pero no piensen en el 4% para la educación. Si ustedes no quieren que este pueblo se enfade de verdad, porque se va a enfadar de verdad, se inventan con el 4% para la educación. Esa es una conquista del pueblo. Es un logro para los hijos de los pobres. Para los hijos de los dominicanos. Y yo estoy de acuerdo en el planteamiento de que no es eficiente, pero no es culpa del 4%. No es culpa de la ley. Es culpa de que el ministro, de que el funcionario no hace su tarea. Es culpa del presidente Luis Abinader, que designó a Roberto Furcal ahí, que acabó con todo Roberto Furcal. Y después se hizo el enfermo. Y ahora tienen a Miyagi. Culpa de ellos. No culpa del 4%. Entonces, no inventen con eso. No inventen con el 4% para la educación. Para que ustedes no vean un pueblo verdaderamente enojado. Para que ustedes no sientan el látigo del pueblo dominicano.